Damas y caballeros, aquí Crashdown, un sábado por la tarde, empezando el verano aquí en la esquina caliente, el príncipe de la oscuridad, hablando de Scorpio en compañía con Chris Pasta, en su vez a la compañía, lo que la gente quería ver, Black, acércate, tú eres el hombre de la obsesión, eres el hombre que lleva meses detrás de tu anti-enemigo, una vez hermano, una vez amigo, una vez pareja, y ahora tu enemigo acérrimo, tus palabras. Semana tras semana yo llamándole, invitándole, haciéndole un feto, y no contestaba, yo creo que Dios me escuchó, tu plegaria, porque por fin aparece, aquí Damas y caballeros, luego de 10 meses de ausencia, regresa el hombre original, el señor WWAJ, White Venom, el hombre que viene a contestar el reto de Black. Semana tras semana, meses tras meses, en otros años, escucho la palabra de C. Bueno para nada. Gracias. Señores, señores, la lucha que todos esperaban, la lucha del blanco y el negro, Black and White, la oscuridad y la luz. No sé qué más decirles, pero vamos a la lucha, que gane el mejor, porque creo que una lucha no va a estar para tanta acción, para tanto odio, para tanta obsesión. Este es Chris Pasta, el que está al lado mío, junto a Daddy Scorpio, la voz nacional de la lucha libre, narrando. Y ahora mismo, la prueba de fuerza, a ver quién se lleva en la mejor parte, si el fideo negro, o el hombre que está con la máscara de araña blanca. Y se están gritando, que se llaman mucho. Puebla de fuerza, Black arrodillado, no esperaba ver otra posición. Black viene de luchar, la semana pasada, en el kilómetro 9.2, en el negocio de la parada, en el limón. Donde hay buen ambiente familiar, cerveza fría, bachata, música de la buena, la gente humilde del campo. Allá estaba la semana pasada, KT, el gringo loco, The Corruptor, Black, Season Killer, Danny Scorpio, el casual. Y ahora hemos regresado, empezando el verano, aquí, en una cancha bajo cielo, cerca de ti, en Mayweb Puerto Rico. Estos dos se tienen ganas, estos dos se tienen riñas, estos dos tienen una obsesión para demostrar quién es el mejor. Han luchado miles de ocasiones, se han enfrentado, se han juntado, han sufrido, han llorado, han sangrado, han sudado. Y se han lastimado malamente, juntos y por separado. Pero lo que no se puede negar, es que nadie, pero nadie se conoce mejor que estos dos en WWAJ. Yo te diría, que de los luchadores que componen el roster de la compañía WWAJ, Black y White Venom. Uno, dos, dos solamente, ellos dos son las personas, uno, dos, los que más apariciones tienen en YouTube y en redes sociales en Puerto Rico. Y ahora, cantar el brazo. Lo arrastra, no, lucha olímpica ahora, lucha técnica, candado, brazo nuevamente, torniquete, se voltea, se tropeza contra él, voltea a la inversa, nuevamente, el sello de la casa. Nadie lo hace igual, esto es White Venom, mostrando a la cría, mostrándolo, su estilo de lucha olímpica. Aquí, Chris Paz está enfocando, quiere hacer la llave de rendición, no quiere rendir, aquí, cogiendo el mejor ángulo para los televidentes, la gente por YouTube, la gente por Facebook, por Twitter, hasta por MySpace, señores y señores. La gente nos ve en su teléfono móvil, en su laptop, en qué, en dónde más, en su tablet, en su televisor, en los radios, en los DVD players. Estamos en todos lados, más pegados que un chico, debajo de la suela, o debajo de un escritorio, de un estudiante, de la escuela intermedia, WWAJ, vean qué va a hacer esto en Puerto Rico. Uno, dos, nadie lo hace igual, trayéndolo a ustedes por años, vacilón, entretenimiento de la buena, a nuestro único estilo, esto, gente, es para vacilar. Tony Keter, preso nuevamente, señores y señores, lo agarra, vemos aquí a White Venom, intentando lastimar a Black, como yo dije, le lastimó el brazo, y yo presiento, esta es mi opinión humilde, Danny Scorpio, no bastará una sola lucha para determinar quién es el mejor de estos dos. Y lo agarra, un peli, su peli, lo voltea nuevamente, y esto es el sello, el estilo de White Venom luchando, el hombre que lleva la lucha técnica a ras de la grama, ¿para qué? Para alcanzar, ir menguando las fuerzas de su oponente, señores y señores, yo vuelvo a conseguir un empleo por radio AM o por FM, porque realmente yo tengo voz de locutor. No se confundan conmigo, no soy locutador, soy locutor, o podría ser locutor, y el candado, el half Boston Crab, la pierna de Black, ahora lo va a agarrar, ¿qué va a hacer ahora? No, hace a tiempo que yo no veía esta movida, le estás flexionando las piernas, le estás haciendo presión en la parte alta de la espalda, ahora lo agarra por los hombros, señores y señores, lo agarra por los brazos, ¿qué va a hacer? Y hay que decir algo muy importante, White Venom vino en una gran condición física, dominando completamente a hablar, no lo puedo creer, mira como está, parece una tabla negra, ¿tú viste una tabla, tú viste un panel negro? Míralo ahí, Black, cero grasas, cero preservativos, cero calorías, solamente más que Coca-Cola, más que Coca-Cola nada más. Y es muy cierto lo que dice mi compañero Chris Pasta, no puedo creer que después de meses de ausencia, el compañero White Venom, Mr. WWAJ, haya regresado. No solamente con ropa nueva, mira, mira esta indumentaria nueva, la máscara que brilla de día o de noche, mira esa camisilla nueva también. Esto enviando un mensaje a toda la gente de WWAJ, que su retorno es seguro y es serio. Lo voltea, señores y señores, no tiene un candado a la cabeza, vemos que está menguando, dale aquí caballero. Una lucha que lleva aproximadamente unos 8 minutos de duración, torniqueta, ahora tijerilla a la cabeza, manoplazo al abdomen, otro más, capitalizando encima de la anatomía de WWAJ, WWAJ se voltea a ver si puede ser un counter, no, Black intercepta, doble el candado, se suelta Black, logra capitalizar sobre la cabeza y el cuello de Black, WWAJ mostrando sus quilates. La lucha olímpica, esta gente se conoce bien, pero yo siempre he dicho que si esta es la forma de Black, de WWAJ de luchar, no le conviene a Black, y se tú a tú en su especialidad. Se quitó la máscara, se quitó la máscara, se acabó la excepción, ahora Black es su propia persona, demostrando la oscuridad que permea en su alma. ¿Qué va a ser ahora? La Black Wing, la Black Wing Suflat, únicamente al estilo de Black, el príncipe de la oscuridad, se crece, se crece el príncipe. Que se joda, dice él, que se fastidie, la máscara, ya se acabó, ya no hace falta utilizar la máscara, porque ahora mismo, su mensaje está claro y contundente, su enemigo está aquí, y él quiere acabarlo, acomodar el lugar. Dama y caballeros, este WWAJ, Backyard Wrestling de Puerto Rico, este Mayagüez Puerto Rico, señores y señores, dando a ustedes el mejor vacilón de miento, en estilo Blackyard que se refiere. La subidora, increíble, impacta. Señores y señores, un saludo a Andrés Amazaga, que de donde quiera que se encuentre, un saludo a Casual, el hombre, el mejor comentador, el narrador. El consejo, uno, dos, uno, dos. Muchos pasos, oye, la Senji, la Senji, dos, uno, diez, encima del pecho de WWJ, impacta, W, W, J, esto es increíble, señores y señores, como ya decía antes, un saludo a Casual, que se puede trabajando hoy, en algún lugar turístico, del largo este de Puerto Rico. Patada, a la parte de abajo de la pierna, otro más, señores y señores, esto es increíble. Uppercut, Shoryuken, al estilo único, de Black, pero yo creo que también White Venom lo hace. Patada del abdomen, reposta. Otro más, y lo eleva, señores y señores, ya sabía yo que había que ver esa Shoryuken al estilo de White Venom, nadie lo hacía desde hace meses como lo hace él. ¿Qué va a hacer? ¿El tope? No, el corazón, el corazón de los aires de White Venom, el contento. Uno, dos, dos solamente y se incorpora, apenas logra sacarlo encima de él. Ya, vemos al cansancio, caballero, esforzado por la tarde. Crashdown. El sol está apoteósico. Después del día de lluvia, salió el sol y nos tocó a nosotros hoy, señores y señores, grabar en un día soleado, cauduroso. Pero no es que así vamos a entrar a ustedes, la mejor lucha libre patio en Puerto Rico, por YouTube, por Facebook. Búscanos y danos like, porque eso, como dice el casual, me gusta, me gusta, y eso está ahí. Uno, dos, dos solamente, señores y señores, se va aquí el conteo. Uno, dos, y no se queda acabar, damas y caballeros, no sé qué le pasa hasta la gente. Uno, dos, que ya vamos para el bien de lucha, y estos dos se dan hasta por dentro del pelo, por debajo de la lengua, por dentro de los cuajos. Y no se quieren rendir, hasta la, no, puño al abdomen. Mira, el torniquete, el torniquete al tobillo. The Venom Black, el seguro, The Venom Black al tobillo, The Black. ¿Se rendirá o no se rendirá? Esa es la pregunta. No sabemos. No hay suerte el tobillo, The Venom Black está asegurado. Lo voy a usar para hacer mediamente, lo aplica nuevamente, señores y señores. ¿Qué va a pasar aquí? Lo agaja ahora, torniquete a los brazos, llave rendición a la caja de la espalda alta. No, uno, dos, dos solamente, va a pasar al pecho y luego a zafarse. Y White Venom está dando muestras ahora de frustración. No esperaba que fuera tan serio. Luego va a ser lascivo, lascivo suplejo. Y mira, White Venom como sea. Aro, aro ya, señores y señores. Me cogí algo en la garganta y estoy un poco seco, pero estamos de regreso. White Venom con dolor. Black que se incorpora, dame el caballero. No puedo creer cómo estos dos se han sacado tanta candela. Realmente estos se tenían ganas. Se están insultando. Se insultan mutuamente. Mira como lo con la espalda. Le va a hacer la back and drop. ¿Será posible? Sí, ¿será posible? No vamos a ver. No lo sé. Estoy adivinando apenas. Y sí, la back and drop encima del cuerpo de White Venom. Esto no se quiere acabar. Ya van para 12 minutos de lucha. Y estos dos se quieren dar con todo. Quieren mostrar quién es superior. Son enemigos. Se tienen ganas. Y como dije, para mí. Señores y señores. Logra. Logra hacerlo caer encima de la pierna. Y le dañó la nuca. Y junto con el black and drop. Veo que ya White Venom está dando muestras de dolor. Será que ya ha meses fuera. El conteo. Uno. Dos. Dos solamente, señores y señores. Y no sé si era el conteo. Si no había rendición. Está entrenado a sacar el aire. Está sacando el aire, señores y señores. Y ya vemos aquí. Estamos asfixiados. Vamos exactamente para 14 minutos de lucha. Y estos dos han mostrado tremenda resistencia. Tremenda estancia. Rinde. Y ellos no se quieren cansar. No se quieren acabar de dar. No quieren resistirse. Y hago un insulto a otro. Que dijo algo de la madre. O algo que lo va a acabar en el final. El helicóptero, el helicóptero. Así lo único de White Venom. ¿Qué le va a hacer? Y le quedó la espalda. Así lo del helicóptero. Señores y señores. Sacando el aire momentáneamente. Va a hacer la... O sea, la Haliver. Yo creo que fue. Hola, sí, vamos a dar dos. Ya está, ya está, ahora no estoy seguro. Pero como quiera, vamos al conteo. Uno. Dos. Tres. Señores y señores. Esto se acabó. Logro salir malamente mareado. Y después lastimado. Y después de hacer dos movidos mortales. A White Venom. White Venom, tus palabras. Antes de que contemos transmisión en tu retorno a la compañía. Son tres luchas. Son tres luchas. Ganan la primera. De dos. El primero que gana en dos de tres gana la lucha. Estás disfrutando de esta mierda. ¿Estás listo de rock, mierda? Regresó White Venom. Y como dice en el casual, White Venom con su regreso. Corte en transmisión.